¿Tan fácil? La Paz de la B fue tan fácil Frida de pecer, adiós Y de quiénes da opción, solo hay quien creó Can't go forever and long And all that wants to sound Y si desea, volvemos a ver Y nos fuimos, fue tan fácil Pues podríamos recostar en mi jardín a fantasía Y pensar que todo aquello no existió Y ahora no tengo una solución Y para eso no deseo un gran sol Ya sé, no me digas, tenés razón Pedí llorar perdón, nunca podrás salvarnos Pues podríamos recostar en mi jardín a fantasía Y pensar que todo aquello no existió Y si desea, volvemos a ver Pues podríamos recostar en mi jardín a fantasía Y pensar que todo aquello no existió Y si desea, volvemos a ver Cuando partidos fue tan fácil Difícil será volverse Cuando partidos fue tan fácil Cuando partidos fue tan fácil Cuando partidos fue tan fácil Pues podríamos recortar en mi jardín a tomar ¡Gracias!